Las inscripciones arrancan este sábado 20 de 17 a 18 y se continúa el sábado 27 también en mismo horario de 17 a 18. Ahí en el banner hay un teléfono por si alguno en la semana quiere inscribirse y no puede acercarse al lugar. Esto se va a hacer en Alem 555. El sábado 27, 18 horas, se va a hacer lo que es apertura de club que queremos invitar a toda la comunidad porque va a estar hermoso. Se va a hacer todo lo que es apertura, entrega de pañuelos, insignias de lo que es el comienzo del club. Así que queremos invitarlos a todos. La inscripción es una cuota mínima de 1.500 y una cuota mensual de 1.000 pesos. ¿Quiénes pueden participar? Pueden participar los chicos de 10 a 15 años y si estamos pasados de edad también podemos participar porque no hay edad para el club. Todos van a realizar, está el grupo de líderes, como verán nosotros estamos pasados de los 15 años, pero también hay actividades para nosotros, tanto de investidura, tarjetas y todas las actividades correspondientes al club. Primero que nada, las actividades que hacemos son campamentos. Tenemos campamentos, tenemos cómo sobrevivir, tenemos especialidades que se hacen, esto se hace como una entrega, se hace un examen, se enseña, se hace un examen y si vemos que sí sabe el chico que aprendió, se le entrega como premio una oblea. Una insignia. Claro, exactamente. Una insignia y reconociendo que él sabe y que aprendió. Cada insignia es de alguna temática en especial. Claro, por ejemplo tengo origami, tallado de jabón, alfarería, cactus, distintas, hay muchísimas, hay muchísimas especialidades y que se puedan aprender y que se pueden edar y que a los chicos también les gusta porque aprenden y se aprenden. ¿Esto se desarrolla una vez por semana? Esto se desarrolla una vez por semana, lo estamos haciendo los días sábados de 16 a 18 y como dijimos estamos invitando a todos los chicos de la comunidad a que vengan y se unan. Pueden ser de distintas denominaciones, la verdad que no es algo importante digamos, el tema es que participen, van a aprender un montón, tenemos camporís en donde incluso tenemos camporís mundial porque estamos representados mundialmente también. Este año tenemos el camporí en Córdoba, que es distrital, va a estar hermoso, nos vamos a preparar porque tenemos instructora de marcha, él es nuestro director de especialidades, así que los invito a participar para poder aprender. Tenemos armado y desarmado de carpa, tenemos supervivencia, van a aprender lo que son las plantas silvestres, los chicos, quiero dejar tranquilos a los padres también de saber que si llevan sus niños van a estar en buenas manos, todo está planificado, está organizado para que sea un año de éxito. Los chicos van a tener esa posibilidad de conectar con la naturaleza también, que algo tan importante en estos tiempos, ¿no? Sí, mucho, mucho, porque van a aprender todo, 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 fuego, amarras, van a aprender a hacer construcciones rústicas, la especialidad de PAM, van a, o sea, de acuerdo al gusto de ellos y a la edad, van a ir aprendiendo un montón de cosas que también los va a ayudar a desempeñarse en la vida diaria.